¿Qué pasa chumachos? Bienvenidos al vídeo de hoy Lo que estáis a punto de ver no es lo que parece Le estamos gastando una broma a OliGamer Nuestro amigo y un buen compañero Hemos dicho que queremos que nos ayude a grabar otro vídeo totalmente distinto Pero lo que no sabe es la que se le viene encima Estamos grabando una serie de vídeos de esta broma a Oli en el bosque Que queremos subirla a diario Pero tenéis que demostrar que lo queréis, que lo queréis a diario Si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe ahora mismo al canal Y le reventáis el botón de like hasta los 20.000 likes Mañana mismo seguiremos con la serie Pero antes que empiece la historia ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al vídeo de hoy Antes de nada quiero enseñaros una cosa Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y también esto Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy no lo habéis visto nunca Primera vez en España Nos vamos a ir, Cib500, El Menda y OliGamer A pasar la noche en un bosque Que dicen está encantado Y eso me lo he sacado a la mano Muévete Oli, no estás en tu habitación eh Nos vais a acompañar en esta aventura Os llevamos con nosotros, queráis o no ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprar las cosas que necesitamos Para pasar la noche en el bosque de la muerte Acabamos de encontrar una tienda de campaña para dormir de pie Dormir para caballos, tío Bienvenidos a mi nueva casa Esta es la mesa donde pondré el setup Las pantallas y el PC Aquí me duermo Esta es la cama de mi novia Señor, señor, están Ah, cariño Esta me parece estupenda Oh, oh, oh Oh, yeah, bueno, fuck Vamos a hacer un unboxing, ¿vale? Ya hemos comprado las lámparas Gracias a nuestro patrocinador Coleman, las mejores lámparas He probado otras lámparas Pero estas en mi casa alumbran más que una pistacho Dame pilas ¿Necesitas pilas Coleman? Necesito pilas Energizer He probado otras pilas Pero sin duda las Energizer son más enérgicas God damn it ¿Cómo se abre esto, joder? Tío, ya si no trabajo Oh, yeah Family friendly Nos falta una pela, una pila ¿Alguien ha llamado a Pila Man? Da mucho miedo el bosque por la noche ¿Os acordáis del bosque de Slenderman? Pues peor Yeah Ya, vamos de bien Ya funciona, bien Vale, chicos, pues no os hacemos esperar más Nos ponemos en marcha de camino al bosque Al bosque de la fuerza Vale, chicos, ya estamos Acabamos de llegar al pueblo donde vamos a introducirnos en un bosque Y acabamos de percatarnos Bueno, Oli se ha percatado De que al lado tenemos Resulta que es una residencia de ancianos o algo así Y eso parece haber inquietado a nuestro compañero Oli Gamer Hostia, mira, mira, mira Tío, mira Tío, mira, mira Tío, no Bueno, chicos Vamos a hacer unos planitos con el dron Y nos lo introducimos En el bosque Bueno, chicos, ya estamos preparados Hemos cogido todas las cosas La comida Los sacos La tienda de campaña Oli Gamer va cargando Nada más llegar Hemos sentido la atmósfera que rodea este bosque De eucalipto Ahora hay un filtro de antiviejos Porque cuesta un poco meterse Si un anciano intenta atravesar esto Se quedaría enganchado en una rama O en la valla Por lo que no deberíamos encontrarnos con nadie De la residencia Por así decirlo Nos tenemos nosotros y nuestros pedos Nos vamos a tener que abrazar Bueno, nos metemos en el saco los tres y ya está, tío Eh, y nos desnudamos Me voy a pegar un... ¿El qué? Eh, a ver si escucha eso Fuera coñas, eh ¿El qué? El... Ahora tenemos que atravesar esa valla de ahí de la muerte Sí Perro peligroso, Mikey Entramos en el bosque y el perro peligroso Hay un cartel que nos da la bienvenida al bosque Y es fantástico Perro peligroso Tío, ojalá se caiga Es increíble Estas cosas son las mejores Estoy deseando que se caiga Tío, es increíble Bienvenidos Al bosque Qué coño Espera, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, Oli Oli, no te muevas Hostia ¿Lo estás viendo? Sí Quítamela, quítamela Una telaraña Quítamela Se te ha caído, que se te ha caído ya Vamos Bobby, solo era una telaraña Solo era una telaraña, Mikey Quítamela, quítamela, joder Hemos subido la ISO, chicos Es más oscuro de lo que parece En nada encenderemos las linternas Vamos a preparar el campamento Estamos totalmente alejados de la civilización civilizada Solo orangutanes nos rodean Vamos a preparar el campamento Vamos a tener que calentarnos a base de fricción humana Pues nada, espero que no venga el perro ¿Tienes miedo, Oli? Quiero, tío, tranquilo Estás con nosotros, vamos Bueno, chicos Esta es una tienda de campaña Que tú la lanzas Y automáticamente se monta en el aire Vamos a ponerla a prueba Es que no entiendo qué hacer La cámara se apaga sola, tío No solo la... La... Hay un tío de enero, hay un tío de enero Hay un tío de enero, hay un tío con una gama fina ¿Dónde? Hay un tío con una gama fina ¡Hostia! ¿Qué hacemos? No, no, va Tú, tú, nos sentéis, nos sentéis Tú, yo le he mirado atrás ¿Qué? ¿Qué? Joder, tío, se me da vuestra cosa ¿Qué? ¿Qué? Hay un tío de negro en plan Slenderman detrás tuyo, David No sé... Estás de coña, ¿no? Tío, no lo veo Tú, tú, tú Esto está... Qué pena, no habéis lo jugado, tío Me impresionaba miedo que te cagas El corazón ha empezado Te lo juro, tío, te lo juro La... ¿Tú? ¿Qué? ¿Dónde estás? Tú O sea, yo también me he cagado, tío Jorge, corre, corre e intenta grabarlo un poco, tío Tú, había un tío, había un tío, lo hemos visto, David no lo ha visto, Jorge, yo sí ¿No lo has visto? Yo no he visto nada, si estaba de espaldas Tú, pero que... lo ha grabado, o sea, que te lo juro Había un viejo... Sí, un viejo... Con una babardina negra, te lo juro, alto ¿A que sí? Sí, sí Dice, ¿no? Ya David, David, David Ya Que te enseñes fotos Ya, ya Tú, te lo juro Ya, venga ¿No estás grabando, no? Sí, estoy grabando Vale, pues... Estabas en nuestra muerte, chicos Bueno, estamos escuchando ahora mismo las campanas Y estamos un poco en estado de skok Porque hemos visto un viejo Bueno, sobre todo lo ha visto Oli, si no ha podido verlo bien Pero está en vídeo, o sea... ¿Eh? Está más... Queremos saberlo Es que te imaginas que no sea un viejo Y que sea... No sé El perro Una aparición Pero dime tú que hace un viejo Me ha ido en el bosque Me voy a haberme traído más tarjetas, tío David, entra Ah, que vas a tener un perro con la tarjeta No, que... Tú tienes... Has traído tu tarjeta... Tienes una tarjeta más, ¿no? Yo tengo dos tarjetas, pues Sí, sí, parecía que no Ven aquí, ponte aquí, David Y ahora ven aquí conmigo Tú David, entra Mira, mira, mira ¿Te imaginas de ser una cara ahí en medio, tío? Tú... ¿Oís eso? Es un avión Es mi... Mi polla, un avión A ver... He visto una luz así... 100% ¿Qué coña? ¿Tú me estás buscando eso? ¿El avión? No, no Puta, dame esto ¿Qué coña, tío? ¿Qué coña, tío? ¿Qué coña, tío? Esos son miosos, tío ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo también ¿En serio? ¿En serio? Vale, no, 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 no pianura ¡Méte, David ¡Me te vas a mi grabando! O sea, parecía personal Eh... ¿Me estás apuntando? Espera, te voy a coger algo para nosotros que dejamos Pero, o sea, si hubiera alguien. Veríamos una luz porque una personas no solamente la happening oscura. ¿Sabes? ¿No es un bosque? ¿Dónde es? ¿Hola? ¿Tú me has oído? ¿What the fuck? ¡Ole, nada! ¡Busca, busca, busca! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero, quiero! ¡Suscríbete al canal!